Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Impactante declaración de Bar Baktas, nunca podré aceptar la decisión tomada por Yamur Yüksel porque. Bar Baktas y Yamur Yüksel, una de las parejas más destacadas del mundo de la televisión turca, suelen estar en la agenda tanto por su carrera como por su vida amorosa. Pero los acontecimientos recientes podrían afectar seriamente la relación de esta querida pareja. Las últimas declaraciones de Bar Baktas sacaron a la luz la tensión y la incertidumbre entre la pareja. Bar Baktas y Yamur Yüksel se conocieron por primera vez en el set de la serie de televisión que protagonizaron juntos y pronto llamaron la atención con su amor. La pareja, que se ha ganado la admiración de sus fans por su apariencia armoniosa y su actitud sincera, a menudo es recordada por las grandes discusiones que tienen lugar en el trasfondo de una relación de cuento de hadas. Una de estas discusiones comenzó recientemente con las decisiones de Yamur Yüksel sobre sus planes profesionales. Yamur Yüksel anunció recientemente que quiere participar en proyectos internacionales y por eso está considerando abandonar Turquía. Esta declaración tuvo un gran efecto de sorpresa para Bar Baktas. Mientras Bar Baktas se concentraba en su carrera en Turquía, la repentina decisión de Yamur provocó que soplaran vientos fríos entre la pareja. Baktas nunca antes había aceptado ofertas del extranjero y ahora está experimentando un grave conflicto interno cuando su amante se embarca en un camino similar. Bar Baktas expresó sus sentimientos sobre este tema de la siguiente manera, entiendo la decisión que tomó Yamur, pero no puedo aceptarla. Porque creo que esta decisión afecta en gran medida nuestra relación. Mientras me concentro en mi carrera en Turquía, su búsqueda de proyectos internacionales se debilita el vínculo entre nosotros. Por lo tanto, este me resulta muy difícil aceptar la decisión. El deseo de Yamur Yüksel de seguir una carrera en el extranjero también provocó problemas de confianza entre la pareja. A Bar Baktas le preocupa que la estancia prolongada de Yamur en el extranjero pueda dañar sus relaciones. Esta preocupación provocó grandes discusiones y desacuerdos entre la pareja. Bar declaró claramente que no quería que Yamur permaneciera en el extranjero por mucho tiempo y que esta situación podría afectar negativamente su relación. Estas tensiones son seguidas de cerca por las familias y el círculo más cercano de la pareja. La familia de Bar no apoya la decisión de Yamur y cree que la pareja debería permanecer unida. Si bien esta situación ejerce una gran presión sobre Bar, la familia de Yamur apoya el deseo de su hija de avanzar en su carrera y argumenta que Bar debería comprender esta situación. Esta diferencia de opinión también generó frialdad entre las familias de la pareja. El futuro de la pareja actualmente está lleno de incertidumbres. Para que Bar Baktas y Yamur Yüksel continúen su relación, Yamur tendrá que reconsiderar sus planes profesionales o Bar tendrá que aceptar la decisión de Yamur y continuar su relación. Sin embargo, en ambos casos parece inevitable que se produzcan cambios serios en las relaciones de pareja. En este periodo en el que Bar Baktas tiene dificultades para aceptar la decisión de Yamur Yüksel, es motivo de curiosidad saber qué camino seguirá la pareja. Los fanáticos y los medios siguen de cerca cómo la pareja superará este difícil proceso y el futuro de su relación. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.